Polideportivo Pablo Cáceres de Medina del Campo. Hoy es un día importante para un deporte como es la esgrima, porque Medina se convierte en la capital de un deporte donde va a acoger a más de 400 participantes. Estamos con Silvio Tebub, que es la persona que ha organizado todo este espectáculo, este evento deportivo. Silvio, buenas tardes. Muy buenas tardes a todos. Bueno, digo que más de 400 participantes, entre ellos también medinenses, ¿verdad? Sí, es verdad que hemos llegado a batir otra vez el récord de participaciones alrededor de unos 400 tiradores y tiradoras de toda España, en espada, florete y sable. Y bueno, también hemos tenido hoy la participación de dos personas, de dos chicas, Jimena Gómez y Gemma Vela. Y mañana vamos a tener dos representantes, a Jorge Morejón y a Eduard Cebuq, en la espada masculina el domingo. Vaya ambiente más impresionante que en el espectáculo, entre los participantes, es un ambiente festivo, ¿verdad? Tenía muchas ganas de poder retomar estas actividades y la verdad que estamos muy agradecidos a toda la gente que ha venido a Medina. Es verdad que hay muchísimos hoteles que ya están llenos. Estamos hablando de hoteles que están alrededor de Medina, 30 kilómetros, que está absolutamente todo. No existe ninguna plaza hotelera más en Medina. Y la verdad que esto para Medina del Campo yo creo que es importante, que toda esta gente pueda consumir, pueda estar este fin de semana y poder ingresar unas buenas cantidades en Medina del Campo. Hoy nos acompaña el presidente de la Federación Regional, el presidente de la Federación Española. O sea que las máximas instituciones de la Federación Española están en Medina hoy. Claro. Pero es que tal como estamos preparando las competiciones, pues da lugar que todo el mundo venga a vernos, a conocer todo el trabajo que estamos haciendo desde el club, con todos los integrantes del club, porque esto, bueno, estoy yo dando la cara, pero hay muchísima gente detrás de todo este trabajo y de toda esta competición. Y es verdad que contamos con la presencia del presidente de la Federación de Castilla y León y también del presidente de la Federación Española, que no es nada más y nada menos que el medallista olímpico de 2008, Luisa de Abajo Piri. Es decir, las máximas autoridades están en Medina del Campo y nosotros agradecidos que pueden venir a nuestra casa. Silvio, muchísimas gracias. Repito, enhorabuena. Reitero que, bueno, todo esto que estamos aquí viendo hoy es gracias a una persona como Silvio, que se mueve y trabaja por la lagrima. Muchas gracias. Muchas gracias a vosotros. Gracias. Pues hemos conversado con el máximo responsable, o con la persona que está llevando a cabo el club de Medina del Campo, como Silvio Cebuxto. Ahora vamos a nivel regional con Daniel Bravo, que es el presidente de la Federación de Castilla y León. Daniel Bravo, buenas tardes. Hola, muy buenas tardes. ¿Qué ambiente tenemos en Medina? Ambiente festivo, ambiente deportivo, donde la lagrima, de verdad, es la protagonista. Hombre, pues sí, además estamos encantados de volver a Medina, como venimos haciendo todos los años, desde hace, si no me equivoco, seis o siete. Es un sitio maravilloso, una plaza maravillosa. Se puede hablar con cualquiera de los clubes que viene de los distintos puntos de toda España. Y bueno, pues aparte de que Medina geográficamente está muy bien situado, tiene unas instalaciones perfectas, y luego la colaboración de las instituciones, pues hace que sea un cóctel perfecto para que salga una buenísima competición y un perfecto fin de semana para un deporte como el nuestro. Esta mañana me comentaban, amigos de Medina, ¿qué está pasando? Que vamos a los hoteles y están completos. Ayer, dice, ayer viernes, a eso de la última hora, bueno, entraron de golpe un montón de gente joven, con lo que da a entender que está completamente el impacto económico para Medina importante, y los hoteles completos, no Medina. Medina y toda la zona, todo el ámbito que tenemos cercano. Pues sí, efectivamente, eso es una de las cosas que es muy importante ponerlas en valor, porque cualquier evento deportivo, el impacto económico que trae a las ciudades, ya no solo esgrima, sino cualquier evento deportivo, es brutal. Al final, pues un evento como este, que hemos tenido en total cerca de 500 participantes, entre chicos y chicas, con sus correspondientes familiares, delegados de equipo, etcétera, etcétera, pues cerca de unas 1.000 personas consumiendo durante todo el fin de semana en Medina, restaurantes, cafeterías, hoteles, etcétera, etcétera. Con lo cual, es una cosa que las autoridades deben tener en cuenta, y me consta que las tienen en cuenta. Presidente, muchas gracias. Enhorabuena por toda Medina un evento de estas características, gracias. Muchas gracias a vosotros. La careta. Martina. Gracias. Nos encontramos con José Luis Abajo Pirri, que es el presidente de la Federación Española de Esgrima. Presidente, buenas tardes y sobre todo, enhorabuena, porque hemos conocido hace un instante que la campeona, precisamente, pues es hija tuya. O sea, que de casta le viene a la calgo, ¿no? Bueno, muy contento, la verdad, muy contento. Primero, obviamente, por la victoria de mi hija, que ha tirado una competición fantástica, pero sobre todo y por encima de todas las cosas, por la fantástica organización que estamos teniendo, el buen ambiente que se ha generado en esta competición, y la cantidad de tiradores que tenemos jóvenes, que en realidad es el futuro de la Grima Española. Así que muy contentos por estar aquí y acompañarnos en este momento. Es increíble, por ejemplo, que en cuestión de 5 o 6 años, Medina del Campo, era la Grima, algo desconocido, y ahora, bueno, no hay más que verlo, cómo se encuentra polideportivo y la apuesta que hay por este deporte, ¿no? Sí, bueno, es la magia que tiene el deporte, ¿no? Que además hay gente trabajando aquí muy bien, el maestro Silvio, su mujer, la ayuda de Juan, el concejal. De la Federación Española, a que esto también ocurra. La gente que se vuelca con nosotros, nosotros también nos volcamos con ellos. Eso hace crecer el deporte dentro de un municipio, hace crecer las competiciones, y nosotros, por supuesto, estamos encantados de organizar competiciones aquí, de traer gente, de generar movimiento, y que eso haga crecer el deporte en este municipio. Hoy toca Medina del Campo, la cuna de las Grimas. La siguiente competición, ¿cuál va a ser y dónde? Bueno, pues tenemos muchas competiciones a lo largo de todo el territorio español. La siguiente es una competición que tenemos en Barcelona, también vamos a ir a, bueno, estamos en Burgos también, la Copa del Mundo dentro de poco, ya empiezan los torneos internacionales. La verdad es que, bueno, con bastante inseguridad, porque hay algunos torneos que se están cancelando, debido a las distintas condiciones que tienen los países europeos. Pero bueno, estamos todo el día ya pensando en competir, en organizar, y estamos, la verdad es que, encantados, porque de dónde venimos, y de un parón, pues muy serio, de un peligro para la actividad, sobre todo para los clubes, pues ya estamos organizando torneos. Esta es la primera competición grande que hacemos, de verdad, casi 500 deportistas, con todos los familiares, y con todo lo que eso supone para el municipio, pero también para la Grima Española. Bueno, pues ahí es donde lo ven ustedes. Entonces, el presidente, además, es campeón olímpico, año 2008, ¿verdad, no? Sí, en los Juegos de Pekín, bronce, en los Juegos Bronce Olímpico, y bueno, la verdad es que toda mi vida he dedicado a este deporte, lo llevo dentro, es mi pasión, es lo que mejor sé hacer. Y ahora, pues desde la perspectiva de la presidencia, pues trato de ayudar a la gente a crecer, a conseguir más medallas, y a llegar al alto rendimiento, que es un poco la función de la Real Federación Española, ¿no? A partir de aquí, la verdad es que abrumado por todo el apoyo que tengo, de toda la gente, que sabe que podemos crecer, que tenemos un deporte fantástico, un deporte que allá donde va, crece, y que ya se ha demostrado en muchas ocasiones, y que tenemos que crecer a nivel nacional. Con lo cual, este es el paso, esto es la manera, y la verdad es que estamos encantados. Muchas gracias, enhorabuena. Gracias a vosotros. 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 Muchas gracias.